Buenas, bienvenidos a este vídeo de historia. Hacía mucho tiempo que no hacíamos un vídeo de historia y es que te quiero poner en contexto. Antes de nada, daros la gracia a absolutamente todos porque el canal cada vez va más para arriba. Y básicamente quiero daros las gracias porque por primera vez he podido pagar un viaje gracias a YouTube, gracias a vuestro apoyo. Y es por ello que he elegido este año ir a Berlín. Voy a ir a Berlín a generar contenido aparte de tomarme unas vacaciones de mi vida real y evidentemente voy a hacer contenido muy exclusivo, muy enfocado con documentación, con muchísima investigación y con el apoyo de varias organizaciones en Alemania. Eso quiere decir que básicamente vais a tener buenos documentales con muy buena historia, con historia no conocida. Pero bueno, ya sabéis que mientras yo investigo todas estas cosas con documentación oficial en archivos, me encuentro con cosas que a menudo se quedan en un cajón, pues básicamente porque no sé dónde encajarlas. Y hoy he dicho, tengo que contar esta historia porque es a la vez, bueno, pues no voy a decir increíble porque creo que todos conocemos historias parecidas a estas, pero sí el contexto es bastante fuerte y voy a contarlo. Voy a deciros qué es lo que he descubierto en estos archivos, una historia bastante dura y que tiene pues una especie de final feliz, aunque también un final amargo. Es una mezcla de sensaciones y lo que quiero es transmitirosla. Así que vamos para allá. Para que entendáis el contexto, la situación es la siguiente. Es el día 20 de marzo de 1939. La judía Susan Sarah Freud viene de vuelta hacia el campo de Ravensbrück de mujeres, al norte de Berlín, donde básicamente ha hecho de niñera durante todo el día. La lleva su superior de las SS, Wust, que básicamente va un pelín bebido y aunque no es la primera vez, se sobrepasa con Sarah. Esto quedaría así como algo muy normal, pero esto deriva en unas acciones que vamos a seguir conociendo. Si tu pregunta es qué sabemos sobre Susan Sarah Freud, la realidad es que no sabemos mucho. Sabemos que existió por esta serie de documentos que os voy a ir enseñando, pero la realidad es que no sabemos ni siquiera tenemos una ficha suya, lo cual quiere decir que seguramente no llegaría al final de la segunda guerra mundial y no sobreviviría, básicamente porque era judía y porque podemos decir que seguramente fuera alemana, fuera una judía alemana, dado que su internamiento, esto que ocurrió, es en 1939, lo cual quiere decir que es bastante difícil que llegase al final de la guerra. También podemos decir que tenía una edad seguramente entre 17 y 18 años. ¿Por qué? Básicamente por unos documentos que ahora después vamos a ver. Y otra cosa es que se utilizaba de niñera a judías bastante jóvenes. Sobre todo si tenían experiencia en cuidar hermanos. El que comete la agresión sexual, WUST, o bueno, escrito a veces WUST y otras WUST con diéresis, ya ha tenido demasiadas acciones así y ya empieza a sonarse entre las SS. Tanto es así que encontramos el primer documento. Este documento que vais a ver en pantalla es básicamente una carta confidencial, incluso llegaría a decir que personal. Vamos a verla. La carta va dirigida al S.A. Std. Führer, Dr. Olberth, en Berlín, y dice así. Estimado señor doctor, he tratado el asunto de su amigo WUST con la judía Susan Saranfreund, y la he escuchado. Ella sostiene que como antes que realizó un viaje en coche con WUST el 20 del 3 del 39. En el viaje de regreso, mientras pasaban por el abus, WUST se volvió insistente y la tocó de manera inapropiada. Ella se resistió enérgicamente. Sin embargo, WUST no estaba completamente sobrio en ese momento. Ella también afirma que WUST ha mantenido relaciones raciales con varias mujeres judías. No puede determinar si la judía hizo estas declaraciones por venganza, ya que ella dice que WUST siempre ha tenido en cuenta sus intereses para su satisfacción. La prisionera, la enlaza que usted desea como cuidadora de niños, no puede ser liberada en este momento, ya que tengo la impresión de que aún no ha cambiado su postura política. Si este es el caso, volveré a escuchar de mí. He asignado a las otras dos prisioneras a trabajos que se adecúan a sus habilidades. Espero que esta información le sea útil y le envío saludos. Ejegile retentamente su Stunbergfansfuhrer. La carta denota varias cosas. Primero es que han tenido en cuenta la veracidad de lo que dice Susan Sarrafraunt, y otra es que están muy moscas con WUST. Los actos ocurrieron en marzo del 39. Esta carta es del 41. Y ahora llega al siguiente paso. Estamos en el año 42, y WUST va a ser juzgado. Por esto, y por tocar a otras chicas judías. Además, a WUST no le fue nada bien. Aparte de tener un problema grave con el alcohol, intentó entrar en la Luftwaffe para ser paracaidista. Cosa que le denegaron, y tuvo que volver a ser guardián de las SS. Pero además hay otro problema. A raíz de las denuncias, WUST empieza con un proceso de separación iniciado por su mujer, así que se va a quedar solo. Pero como vemos en esta carta, la acusación es muy grave para Alemania. Al final del vídeo os diré cómo llegar a estos documentos y a otros, para poder revisar e investigar si queréis más sobre este caso o cualquiera. La cosa es que, bueno, la declaración que hace Sarrafraunt, como digo, tiene palabras muy mayores. Pero básicamente, para haceros un resumen. Para empezar, está el perito médico. Si no lo sabíais, cuando una judía tenía una relación con un alemán, sea consentida o no consentida, debía de informar a las autoridades. Sarra, evidentemente, al estar en Ravensbrück, por si alguien la había visto, debía decirlo. Así que lo denuncia y es cuando un perito médico pasa a revisarla. Ahí se ve que, como ella dice, no ha sido penetrada, únicamente han sido tocamientos, aunque ha habido, bueno, pues una penetración con la mano. Y Wood se jacta de que tiene un cuerpo como una niña de 15 años. El perito médico no es que diga que no tiene 15 años, pero dice que su cuerpo todavía no está maduro. Y que tiene un himen muy robusto, pero que realmente no han habido daños. Pero que, en consecuencia, como sí se ha demostrado otros abusos, no encuentran sentido a que Sarra esté mintiendo. Así que corroboran y dan por real esta declaración. Bueno, la declaración en sí de Sarra, al margen de la que dice el médico perito, básicamente es la misma. Él insistió, él empezó a tocarla. Ella, pues al principio, por el miedo de las represalias, no puso freno. Pero llegó un momento en el que él le propuso hacer el acto. Ella no quería, ella no quería que le tocase. Y, pues bueno, Wood se rió de ella. Le dijo que tenía sus partes como una niña de 15 años. Pero bueno, Wood estaba borracho. Y además, su físico, por lo visto, no era, era muy delgado y muy bajo. Y por lo tanto, pues no podía, por así decirlo, tener un acto normal. Y más, bueno, por ese estado de embriagadez. La cosa es que Sarra denunció. Esto trascendió con otras denuncias y otras, bueno, pues otras historias escuchadas en el campo de Ramesbrook. Y acaba sentenciado. El doctor Witzman, que es básicamente quien hace el reconocimiento de la vagina de Sara, dice que es una vagina poco desarrollada por su edad. Aparte que tiene un hímen muy robusto. Y además, que tiene una vagina muy pequeña. Y que impediría el acto sexual con una persona que tuviese, pues bueno, los genitales masculinos de un tamaño normal. Como sería el caso, bueno, pues del señor Wood. Así que si hubiera habido una, bueno, pues una penetración, aunque ella dice que no lo hubo, pues sería más que claro. Al final, Wood fue sentenciado a un año de prisión, menos tres meses de prisión preventiva que ya estaba. Y hasta el momento quizás no te lo hayas preguntado. Pero ¿por qué fue la razón por la cual juzgaron a Wood? A Wood no lo juzgaron por una agresión sexual. A Wood lo acusaron y lo sentenciaron por una agresión sexual a una judía. Pero no a favor de la judía, sino a favor de la acusación que era el pueblo alemán. La ley se llamaba deshonra racial. Y no fue condenado por haber abusado de una niña, sino que fue condenado por haber intentado denigrar la raza aria alemana. Aquí Susan no tiene nada que ver. No están protegiendo a Susan. Están protegiendo a la raza alemana por encima de la persona que es Susan. Y el resto de judías que fueron agredidas sexualmente por Wood a lo largo de su estancia como guardia de las SS. Básicamente, esto es lo más fuerte de toda la historia. El archivo donde podéis encontrar otras historias, otros documentos, se trata de Adolfsen Archives. En este caso, si queréis saber sobre esto, podéis poner sexual y os aparecerá. Básicamente, en Topics tendréis varios casos de asaltos sexuales o actos de deshonra racial, como ellos dicen. Pero otra cosa que quería enseñaros es la problemática que hay con la búsqueda de nombres. Yo tengo un listado de más de 500 españoles en campos de concentración. Aunque sé que hay más de 9000 y están la mayoría aquí los nombres fáciles de encontrar. O por lo menos que fehacientemente ese nombre aparece en el listado y sabes que de alguna manera han estado en un campo de concentración. Ya sea durante, con su tarjeta de interna o bien porque, bueno, luego en este archivo que también puedes encontrar documentos de después del holocausto, de cómo los ayudan a repatriar o a irse a un país o a irse a otro, pues aquí los puedes encontrar. Si ponemos Susan Sarah Freund y le damos a buscar, encontraremos que sí que hay una persona que es Susana Sarah Freund. Y nos lleva, si clicamos, nos lleva hasta el auto del juicio, que es esto que veis aquí. Bueno, realmente muchas veces se puede jugar con los nombres, por ejemplo, quitando Sarah y dejando solo Susan Freund, dado que Sarah era el segundo nombre. Y entonces pues aparecerían varios más. Algunos, por ejemplo, como Susan Freund, esta de aquí, podría coincidir. El problema es que esta persona nació en 1863 para cuando hubiera sido el altercado en el 20 de marzo de 1939. Esta persona tendría 79 años, así que no tiene sentido. Pero bueno, podéis encontrar muchísima información en este archivo. Y básicamente estos son los tipos de archivos con los que yo trabajo cuando estudio casos. Y bueno, en este caso es este, pero bueno, yo tengo muchos archivos más. Pero bueno, para que os deis cuenta de que cuando yo hago algo, lo hago con documentación oficial, como es este caso. Pero por experiencia os puedo decir que cuando tú buscas un nombre que no tiene resultados, normalmente es una persona que ha fallecido. También es cierto que se perdió muchísima, muchísima documentación. Pues bueno, pues se quemaron muchos archivos cuando estaban llegando los aliados. Pero ya os podría asegurar con total seguridad, dado que he buscado por otros lados, de que Susan Sarah Freund seguramente fallece, bueno, fuera asesinada o gaseada. Bueno, pues tendría un final fatal. Pero bueno, con este vídeo quería demostraros cómo es utilizar un archivo, que es lo que te encuentras, qué historias vas encontrando enlazando nombres. Y también, bueno, pues que al principio, cuando tú empiezas a leer, te crees que, bueno, que la judía ha logrado que se juzgue a alguien por un abuso sexual dentro de lo que es el abuso de su encarcelamiento simplemente por su religión, que es la judía. Pero bueno, al final te das cuenta que no es por Susan Sarah Freund, por haber sido mancillada, sino que ha sido juzgado por la deshonra racial que era acostarse o tener relaciones con una judía. Y es muy triste que lo único que quisiesen de Sarah era básicamente su testimonio para poder juzgar a esta persona, pero que no le importase para nada ella. Así que espero que, bueno, no voy a decir que os haya gustado este vídeo, sino que os haya interesado, porque a nadie le gustan estos temas como por gusto. Así que bueno, nos vemos próximamente. Ya sabéis que próximamente va a haber mucho contenido referente a Berlín, a varias cosas de Berlín, no solo a campos de concentración. Evidentemente irá a Ramesbrook, evidentemente iré a Sagerhausen, puede ser que incluso vaya Matausen y demás, pero bueno, buscando y buscando en este tipo de archivos te encuentras con historias así, muy tristes, pero bueno, como digo, espero que os haya interesado y es una muestra para que veáis como yo trabajo con no hago un vídeo de historia. Muchas gracias chicos y nos vemos en el siguiente vídeo.